Oye, y Tito, ¿cómo fue la etapa de La Candelaria? Muy divertida. La Candelaria eran mis primeros pinidos de salir de Revenar, pero con la banda. Bueno, con la banda, ¿no? Era la banda de mi amigo. Y Miki y yo ya medio palomeamos, yo tenía una guitarra prestada de otro amigo, que necesitaba tocar como en las tardes con él, nada más a ver cómo sonaban, qué sé yo. Y un día ya traían al guitarrista de La Candelaria, como que ya no lo querían mucho. Y un día se le rompe la cuerda en vivo en el escenario y Miki me dice, vente. Y lo despiden y entro yo. Así en vivo casi, casi. Era en Daya, sí, sí. Oye, y de ahí, oficialmente, ¿cómo se crea Molotov? Echaba mucho de Smiley La Candelaria y nos cansamos Miki y yo. Mucha droga, mucho rock and roll para nuestra edad. Muy complicado. Entonces, si tú llegas como sobrio a un ensayo donde todo el mundo está high, ya no entendíamos bien Miki y yo. Él, perdón, se junta con Jay a palomear dos bajos, ¿no? Empieza a ganar increíble. Con Iván Moreno empiezan a hacer como unas bases. Y Miki me dice, estoy haciendo esta banda, güey, ¿por qué no tenías mejor para acá? Órale. Tocábamos en Molotov y en La Candelaria. Tocábamos en Molotov, no existía, era montar las rolas. O sea, pero entonces sí llegaron a tocar en ambas bandas, güey. Pues La Candelaria casi nunca tocaba y no teníamos muchas oportunidades de hacer discos, etc. Pero me acuerdo de esto porque hubo un concurso que acordamos que si ganábamos, dejábamos los demás proyectos y dedicábamos todo a Molotov. Y en realidad ganamos y pasa lo que Jay se va a Fobia y Iván se va con Julieta, Frata, Tacuba, etc. Y tuvimos que buscar entre Randy y Paco. Entonces, por eso me acuerdo que La Candelaria debe haber existido todavía porque la dejamos Miki y yo. Qué chulo. Y ya el inicio es cuando fue el concurso este de la refresquera, ¿no? El concurso de la refresquera, que hay una cosa muy, una coincidencia muy padre, padre y no, que el 23 de septiembre, creo que era el 95, truena el rancho de papayas jagoianas, ya estaba listo para irse a un bróker que estaba en la costa para exportarla, 52 hectáreas, iba a estar poca madre, y cae una granizada que no sucedía en ese microclima. Entonces, la fruta quedó hecha a pedazos, no se puede vender nada, truena el rancho. Y ese día en la noche, vengo al teatro de la ciudad y ganamos el concurso. O sea, fue como, le dije a mi jefe, lo intenté. No, o sea, fue así de película. De película. Se hubieron muchas situaciones de película en mi vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido la fruta, güey? Pues hubiera sido un joven millonario responsable. Sí, pero la música hubiera... Pues en mi que tú por el arte hubiera salido de alguna manera gráfica, práctica música.